La celebración de la soberanía de los Santos, Niños, Justo y Falsón a pronunciar al Cala y del Ángel Francisco Mundial Este año sirve como anuncio de la portada mundial del encuentro en la que esperamos a nuestros profesores de Dios. Nuestro Señor Gloria siempre a Él Gloria siempre a Él Caminamos en Cristo Firmese la fe Gloria siempre a Él Gloria siempre a Él Caminamos en Cristo Firmese la fe Tu amor nos edifica y nos arraiga Tu cruz nos consolida y fortalece Tu carne nos redime y nos abraza Tu sangre nos renueva y nos embriaga Oh Cristo nuestro hermano Oh Cristo nuestro amigo Nuestro Señor Haznos firmes en Ti Haznos firmes en Ti Firmese la fe Firmese la fe Firmese la fe Gloria siempre a Él, gloria siempre a Él, caminamos en Cristo, firmes en la fe. Hemos hecho lo que teníamos que hacer, continuar aquello mismo que nos han regado nuestros padres. Y aquí, en esta Catedral Magistral de los Santos Niños, terminamos este día grande para nuestra diócesis, en que conmemoramos que murieron por amor a Cristo. Y le pedimos, junto a esta Cruz de los Jóvenes, que Cristo también nos tenga siempre firmes en la fe, para que así podamos dar testimonio también en nuestro mundo de hoy. Adalte V, firmes en la fe.